Música Estamos en el taller de lectoescritura creativa para niños en aprender. La idea de este taller es favorecer el estímulo de la lectoescritura de una manera dinámica, interactiva, pensando el taller como un espacio de socialización para que los chicos puedan conocerse, interactuar y aprender juntos. La idea es que cada uno de los niños aprenda junto con el otro, que compartan. Hay niños que saben leer y escribir, otros que recién están aprendiendo, se están iniciando en este camino. Y la idea es que entre ellos mismos se vayan acompañando, vayan haciendo de la lectura y de la escritura algo placentero, digamos. Alejo Pagones se llama flautista. Lo decimos. Don Mateo Villalba. Me llamo Mateo Villalba y mis títeres son estos. Dos palitos de ratones, un señor y una señora. Ana Clara. Ana Clara. Y dice este personaje. De Rapunzel. De Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer. Luz. Y yo le... Rapunzel. Y el príncipe. Las sogas tomo el cine pinotado. Bien jugando. Lo hicimos. Igual. Lo hicimos igual. Porque el soldadito y el peomo no tienen una pata, la hostia tiene una pata. Y el niño sí, porque acá hay dos personajes. Favorecer la expresión, digamos, de los chicos, la creatividad. Que ellos puedan imaginarse a través de la lectura. Por ahí hacemos la lectura del libro de cuentos. O básicamente que ellos mismos generen y produzcan sus propias historias, ¿no? A partir de lo que van conociendo del mundo. Experiencias que tienen de ellos, de algún viaje, de haber ido y visitado a algún amiguito. De estar en la escuela. O sea, eso, todo eso, digamos, uno lo va rescatando para que ellos también lo puedan plasmar y de esa manera aprender a leer, a escribir. Hice un cuantito. El pelo tibu. Porque es un peludo con un tiburón. Había una vez una familia oso que pronto se pelearon y se perro... y se separaron. La idea es de que la producción que sale de acá del taller sea de ellos, que sea propia. Uno lo que hace es ir guiando, ir acompañando este proceso. Y bueno, como todo es un proceso lento. La lectura y la escritura no se aprenden un día para el otro. Sino que, bueno, la idea es que esté el espacio para que ellos lo puedan llevar a cabo, digamos. Para que ellos puedan compartirlo. Y hoy lo que los chicos más o menos mostraron era lo que están haciendo. que es a partir de la lectura de cuentos clásicos, ellos seleccionaron algunos cuentos que les interesaban o que les gustaban más o que ya conocían. Y bueno, por ahí la idea era eso, de generar a ver cuáles son los personajes de la historia, en qué lugares ocurre esta historia, qué tiempos, quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios. Y bueno, y así, a partir de eso, lo que hicimos fue rescatar algunas obritas de teatro que ya están escritas por otros autores que trabajan sobre estos cuentos que ellos eligieron. Y bueno, y la idea, digamos, es... Ahora lo que estamos haciendo es ensayar las obritas, por eso recién están animándose a leerlas. Entre ellos es como que se van guiando la lectura. Aquellos que saben leer le guían al que no sabe leer. Y lo que hicieron fue armar la escenografía, de dónde ocurre la historia. Donde vivían la gente y el flautista. Este es un espantacajo, pero estas son casitas. Está por tober la nube, el sol, la valija, el ojodete, pelota, la cama. ¿Dónde estaba el cubete perdido, el de eso? Ahí adentro. Acá. Aplastado. ¿Qué dice la bruja? ¿Lari, vos sos la bruja o la apuntes? Estaba encerrada. ¿Por qué estaba encerrada? Porque la bruja la agarró. Sí, porque la bruja la agarró porque quería que ella fuera su hijo. Pero no. Ella quiere agarrar esa flor, pero la bruja le dice, no, yo te la voy a buscar. No, y ella, yo sola quiero ver. La idea también es después, el próximo encuentro, que va a ser el próximo jueves, va a ser escribir las invitaciones para sus papás, para sus amiguitos, para el esquino. Para sus amiguitos, para su mamá, para el abuelo y para la mamá. O sea, para toda la familia. Claro. Bueno, eso está bueno porque también es abrir el espacio para que la familia y los que quieran participar se sumen y vean lo que los chicos están haciendo. ¡Suscríbete al canal!